El doctor Gabriel Levy es una de las personas más importantes que tiene esta organización de Andina Lin. Es uno de los coordinadores de este certamen importante que se lleva a cabo aquí en la ciudad de Cartagena para Azucata de San Jorge, Ocaña. Doctor Levy, bienvenido. Levy, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto estar con la gente de San Jorge, Ocaña. Ustedes llevan muchos años viniendo a Andina Lin. Son parte del patrimonio activo de esta organización por juiciosos y porque siempre los vemos en todos los paneles académicos muy concentrados, pendientes de todas nuestras actividades. Así es. Todos los años aprendiendo. ¿Este año qué vamos a aprender? Este año vamos a hablar del desafío que representa el IoT, el Internet de las Cosas. Básicamente, el mundo de Internet va a cambiar dramáticamente. Ya en este momento histórico hay más aparatos conectados a la red que personas conectadas y eso significa un gran desafío. Primero porque el ancho de banda sobre el que se diseñó originalmente Internet no da abasto para soportar tantos aparatos conectados. Y cuando hablamos de aparatos, hablamos de cámaras de seguridad, hablamos de neveras, hablamos de televisores, hablamos de vehículos, hablamos de semáforos, hablamos de sistemas de señalización. Bueno, todo este tipo de asuntos terminan impactando significativamente en el ecosistema de Internet y eso representa, pues obviamente para todos ustedes que son proveedores de servicios, no solamente de Internet, sino también de acceso a todas las telecomunicaciones, nuevos diseños de infraestructura, de redes, de telecomunicaciones. Y es ahí donde está el gran desafío de lo que vamos a hablar en esta versión de AdiraLink. Bueno, ¿ese chip se debe cambiar desde los cable operadores o del propio usuario? Todos. En realidad todos, porque es que ahora el usuario que se conecta a Internet tiene que pensar de una manera distinta. Ya no es solamente como me conecto con mi computador, sino que tengo que pensar en que me conecto con mi computador, con mi tableta, con mi televisor, con mi smartphone, con la nevera, con el celular, con la licuadora, todos los elementos conectados. Y eso tiene una serie de retos muy grandes. El primero es de la seguridad, porque si usted, digamos, no le pone una buena seguridad a su licuadora conectada a Internet, a la una de la mañana un hacker se la prende y se la funde, solo por molestarlo incluso. Entonces, hay toda una serie de retos de seguridad, de entender y dimensionar lo que significa el acceso a Internet, lo que significa tener tantos aparatos conectados, aprender a calcular el ancho de banda que necesito en mi casa. Porque si usted, digamos, todos en la familia están viendo Netflix y además usted tiene conectado el celular, la tableta, el computador, pues no le va a dar, no le va a dar abasto. Pero al mismo tiempo al proveedor le toca buscar nuevas formas para proveer el servicio con un ancho de banda que soporte la demanda de tantos dispositivos y sin aumentarle los costos al usuario, porque el usuario no puede ser el que termine pagando ese colosal despliegue de infraestructura. Ah, sí, pero la tendencia mundial, ¿cuál es? ¿Que la gente mire el precio o mire el servicio? Ambas cosas, la gente quiere muy buen servicio a muy bajo precio y ese es el gran desafío que tienen los operadores, ser capaces de lograrlo y para eso hay que ser muy creativos en todo el diseño de infraestructura y tecnológico. ¿También se va a hablar de fibra al hogar, de fibra a la casa? Sí, hace rato nosotros venimos hablando del FFTH como la mejor alternativa a la fibra al hogar, es la solución de largo plazo. Usted invierte en HFC y va a tener que estar todo el tiempo haciendo upgrade y actualizaciones, mejoras cuando invierte en fibra. Por lo menos tiene una tecnología que por mucho tiempo no va a tener que cambiar, es una tecnología porque más rápido que la luz no anda nada. La velocidad de la luz es el valor de referencia más alto que tenemos para el transporte de datos de información y en ese orden de ideas es la solución final. Ahora, también en paralelo en móviles viene el gran desafío del 5G, ese es un desafío que va a representar una enorme inversión por parte de los operadores actuales celulares. Bueno, usted que ha sido tan estudiado, ¿qué recomendaciones le entrega usted por ejemplo a cable operadores como TV San Jorge Ocaña en el sentido de que crezcan o crezcamos con solidez? Y pensando en grande, yo creo que hay que perderle el miedo, el hecho de que sean comunitarios no significa que no pueden tener una buena red de fibra óptica, que no puedan prestar buenos servicios de acceso a internet, que no puedan ofrecer un soporte de calidad a los usuarios. Yo creo que pensar en grande es el factor diferencial, no por ser una comunitaria, pensar en chiquito, sino tirar el chorro alto para poder llegar lejos. O sea, quitar la antena que está encima de nuestro edificio y cambiarla por ejemplo por una televisión IP. Por ejemplo, o por una fibra que soporte una N-Play, todos los servicios en un solo cable de fibra. ¿Ahí ganamos todos? Ganamos todos, especialmente los usuarios. ¿Mensaje final, doctor? El mensaje final es que no le tengamos miedo al cambio, que asumamos con responsabilidad las nuevas tecnologías de información y comunicación, que hagamos un uso racional de las mismas, pero que sobre todo experimentemos, porque experimentando es que conocemos las nuevas tecnologías y nos abrimos al mundo y tenemos acceso al mundo. El doctor Gabriel Levis, aquí a través del canal Comunitario TV San Jorge, Daniel Navarro, Giovanni Alfonso Torres. Comunitario TV San Jorge, Daniel Navarro, Giovanni Alfonso Torres.